Estamos con este tema del incendio, ya anticipábamos en un predio que se encuentra en la zona de Luque, imágenes ya en vivo y en directo que estamos teniendo de acuerdo a la comisaría local, es un incendio que se inició ya hace algún momento, vemos que hay mucho humo, preocupación en la zona de la vecindad, pero los bomberos están trabajando intensamente y por supuesto esto para controlar cualquier tipo de situación que se pueda dar. Incendio y la comisaría señala que se trataría de un predio de la empresa Tivo local donde guardan cables e instrumentos, están recabando todavía datos con respecto a esto, así que esta es una información preliminar la que estamos recibiendo. Kiara, Coronel, está en el lugar, a ver si nos comenta más detalles y nos confirma de qué se trata todo esto. Kiara, adelante. Roberto, hasta el momento básicamente la información que manejamos es como decías, que es presumiblemente un local de Tivo. ¿Hace cuánto aproximadamente comenzó este trabajo? Ahí está mi a cargo, señorita. ¿Cuál sería? ¿Qué tal, qué tal, Capitán? ¿Cómo le va? Bueno, ahí se están pasando la pelotita, vamos a tratar de hablar con algunos de los bomberos que desde el inicio están trabajando. ¿Hace cuánto empezó? Vamos a llegar nosotros. Empezaron a... Bueno. Bueno, aparentemente hay dos grupos de bomberos voluntarios que están trabajando. Llega el quinto vehículo. Por ejemplo, este carro hidrante es de Ceballos Cue, están también de Fernando de la Mora, de Luque, de la capital del país también están realizando trabajos. Los bomberos hasta el momento no pueden, no logran sofocar en las llamas, están en pleno procedimiento. Según nos dieron a conocer, se trataría de un local, un depósito de la empresa de telefonía Tigo. En este lugar se depositan justamente cables, se depositan antenas de esta empresa. Y hasta el momento no se tienen mayores detalles de cómo se originó el fuego, porque como ustedes comprenderán, el personal, los bomberos que llegaron a realizar este trabajo hace un tiempo, siguen adentro porque no logran apagar. ¿Vos estuviste desde el inicio? No señora, ahí está el señor Acarú. Ah, ya, ya, ya. Bueno, no, no, se pasan la pelota, ahora mismo no, es difícil hablar con los bomberos. ¿Cuáles son las informaciones que se manejan hasta el momento? Estamos en vivo por ABC. ¿Qué información hace? ¿Cuánto empezó? Estábamos trabajando ya, aparentemente, 35, 40 minutos ya de trabajo. No desconocemos el lugar del inicio, pero estamos tratando de contener. Como, como verán, es parte de plástico y cablerío que ya está en desuso. ¿Todavía no se logra sofocar la llama? Un duro trabajo. Está, está, está controlado, está controlado ya el incendio, sino que ahora hay el trabajo de enfriamiento. El incendio ya está confinado. ¿No hay personas heridas? ¿En dónde mismo fue la zona afectada? Aparentemente no, aparentemente no. ¿No hay nadie en el lugar? Se está trabajando, no, 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 nadie. ¿En qué zona sería? ¿Cuánto mide esto, más o menos? Entre un 15, 15, 15 por 20 aproximado. ¿Y la totalidad del terreno? El total no manejo, pero la zona afectada sí es más o menos como le habría mencionado. ¿Pero serían cables, antenas? ¿Qué es lo que se ve afectado según pueden ver hasta ahora? Más son bobinas de cables, que ya están en desuso. ¿Es un local que está abandonado, le pertenece a una empresa? Creo que es un depósito de una empresa. ¿Qué empresa, para confirmar? Están para confirmar en breve. Ah, todavía no está. Todavía no tenemos. Bueno, ninguna persona herida, no hay nada. Por suerte no, por suerte no. Bueno, controlado entonces, Roberto, según los bomberos voluntarios que están trabajando en el lugar, este incendio fue controlado, están realizando trabajos de enfriamiento. Sí, señor, dígame. Sí, contame, por favor, es un barrio donde hay gente que vive cerca, hay poca gente en los alrededores. Describime, por favor, el lugar, Chiara. Los alrededores, digo, estamos viendo el incendio, pero el barrio, digamos. Hay mucha gente, Roberto, alrededor, justamente vecinos que viven frente a este local. Vamos a acercarnos para hablar también con ellos, porque están en este lugar mirando, mirando que fue lo que ocurrió, capaz puedan tener también mayores detalles. ¿Usted dónde vive, don? ¿Dónde vive? Del cuarto barrio de Luque. ¿Acá cerca? Casi a dos kilómetros de acá. ¿Y cómo supiste del incendio? Y por la humadadera, por la humadadera que se están levantando. No sé de quién es este local. Y algunos dicen que es depósito de Tigo. Pero no se sabe. No se sabe. Bueno. Hola, muchachos. ¿Usted? Sí, señor. Chiara, ¿cuántos carros de bomberos están trabajando en el sitio? ¿Cómo, señor? ¿Cuántos carros de bomberos están trabajando en el sitio, Chiara? Sí, cinco. Cinco carros de bomberos, Roberto, como podemos ver desde aquí. Son bomberos, como ya decía, que vienen de diferentes compañías, de diferentes lugares, justamente de la capital de Ceballos Cue. También vienen de la zona de Fernando de la Mora, Luque. Aquí hay una chica que estuvo desde el comienzo. ¿Vos sos de la zona? Sí, acá de la zona. ¿Qué fue lo que viste? O sea, acá lo que contaron los vecinos fue que, ¿cómo te iba a decir? El guardia de seguridad quiso quemar un nido de avispas. Y se le fue la mano y pasó esto. ¿Eso dicen los vecinos? Eso dijeron. Ahí el señor, justamente el que estaba allá, el de remera roja con manga negra, él fue el que estuvo en el principio, pero nosotros sumamos acá atrás y enseguida vinimos a mirar y un desastre fue. ¿Un depósito de Tigo? Sí, cables. Se soltó todos los cables, empezó primero en la parte del fondo, después vino y ya arrotó ya, como ven, un desastre dejó. ¿Ya que sos de la zona normalmente hay mucho movimiento, mucha gente trabajando acá? No, no, casi no, 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 no hay, solamente lo que nosotros vemos son los guardias que están hasta ahí, pero desde hace rato ya que están acá estos cables y esas cosas, sí, todo un peligro fue, sí, un poco abandonado, sí. Bueno, esos son los datos hasta el momento, Roberto, que se manejan, un intenso trabajo, finalmente ya se pudo controlar esto, 40 minutos, decía el bombero, que hace que están trabajando cuando se inició, cuando ellos tuvieron el reporte de este incendio, recordemos, estamos en Isla Abogado, sí, es una zona sumamente poblada, está lleno de casas, muchos vecinos que están aquí justamente observando lo sucedido, el reporte de los bomberos es que no hay personas heridas y que están en proceso de enfriamiento nada más ya.